Hola amigos de Beauty Corner, los puntos negros son una de las imperfecciones que más nos suelen preocupar independientemente de nuestra edad. Suelen aparecer en la zona T, frente, nariz y barbilla e impiden que el rostro se vea luminoso y perfecto. Para eliminarlos no existen trucos milagrosos sino constancia y hay que ser constante en nuestra limpieza facial, utilizar un activo principalmente que es el ácido salicílico y apoyarnos con aparatología profesional como un succionador de puntos negros. Aunque no es un problema grave de nuestra piel, sí que son molestos porque son antiestéticos. La aparición de los puntos negros se debe a la oxidación del sebo en los comedones y por eso cogen este color oscuro. Para quitar los puntos negros y como os adelantaba en el título de este vídeo hay tres pasos clave. El primero de todos y más importante y que nunca me cansaré de repetiros en este canal es la limpieza facial. Hacer una buena rutina de limpieza facial tanto mañana como noche nos va a ayudar a eliminar y a reducir estos puntos negros. Para ello vamos a elegir un limpiador ya sea en gel, en espuma, en el formato que mejor se adapte a nuestra piel y que lo utilicemos de manera diaria. La constancia es la clave del éxito en este caso y en otros muchos de la vida. Si nuestra preocupación son los puntos negros, la segunda clave que tenemos que tener en cuenta es incorporar el ácido salicílico en nuestra rutina. Para eso vamos a utilizar un fluido reparador como es el Pure Matte de la línea Pure O2 de POSQUAN que contiene ácido salicílico. Tiene acción seborreguladora, queratolítica y esfoliante por lo que fomenta la renovación de la piel y mantiene los poros limpios. ¿Cuándo debemos aplicar nuestro fluido reparador? Pues después de nuestra limpieza, después de utilizar lo que ahora veremos que es el succionador, volveremos a limpiar nuestra piel y en ese momento aplicamos el fluido reparador de POSQUAN. Sabemos que la tentación de apretar los puntos negros siempre está ahí, pero eso lo único que nos puede causar son infecciones y agravar el problema. Para eso nos vamos a apoyar de aparatología como el succionador de puntos negros, que nos va a ayudar a extraerlos de una forma limpia y adecuada. Os voy a explicar cómo funciona porque sí que es cierto que hay que tener un poquito de maña. El succionador cuenta con tres cabezales. El cabezal más grandito, redondo y más grande que es para la zona T, sobre todo la zona de la frente y la barbilla. El cabezal redondo, más pequeñito, que lo vamos a utilizar para la zona de la nariz. Y el cabezal ovalado, que este es el que vamos a utilizar para las zonas más complicadas, como pueden ser pliegues de la piel, como esta zona de la nariz, puede darse también para la zona del contorno, por los labios. Utilizaremos el ovalado. A la hora de utilizarlo no lo vamos a hacer directamente en la cara, sino que primero lo vamos a probar en el dorso de la mano para comprobar si está en el nivel de potencia adecuado. Para guiarnos un poquito, si tienes una piel grasa, te recomendaría la potencia más alta. Una piel normal, la potencia media, y una piel seca, la potencia más baja. Para elegirlo, cuando encendemos nuestro succionador de puntos negros, empieza con la potencia más alta. Si volvemos a apretar, se queda en la potencia media, y si volvemos a apretar, se queda en la potencia más baja. Durante su uso, es muy importante estar moviéndolo constantemente por la piel, y no dejarlo en una sola zona durante más de tres segundos, porque esto puede causar rojeces, o incluso moratones. Estas pequeñas lesiones se pasan al cabo de unos días, pero es preferible evitarlas. Podéis encontrar tanto el succionador de puntos negros como el fluido reparador en nuestra web con un 20% de descuento utilizando el código youtube20. Espero que os haya resultado útil el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!